Un aumento en la demanda de los clientes junto con un suministro de almacenamiento inadecuado es lo que ha ocasionado un significante aumento en los precios de gas natural en todo el país. Alejandra Falcón y nos cuenta de qué manera podemos prevenir que la cuenta de gas sea demasiado alta. Sí me enteré, sí, sí, escuché que la van a subir. ¿Y qué le parece? Pues no, como que no, no me parece justo, como que no, no está bien. Y pienso que no, ahorita por sí que no hay poco trabajo y van a aumentar esas cosas que no podemos pagar tanto. Para Federico Gómez la noticia de que van a subir el precio del gas natural le preocupa y perjudica sus finanzas ya que él dice su familia todavía está intentando recuperar las ventas en su negocio de frutas y antojitos El Rey ya que tuvieron que cerrar durante los días de frío la semana pasada. Y oficiales dicen que conservar electricidad también puede ayudar a ahorrar el gas natural. Es por eso que se debe reducir el termostato a menos de 68 grados. Algunas residencias tienen el sistema de AC para enfriar en verano lo tienen eléctrico, pero el sistema de calentamiento de calefacción lo tienen de gas. Otras formas de minimizar el uso de gas incluyen reducir el tiempo bañándose ya que la ducha representa casi el 40% del uso de agua caliente en su hogar. Abstenerse de usar electrodomésticos grandes como lavadora, secadora, horno y lavavajillas a diario. Si tiene una piscina no use el calentador de piscina. En su lugar haga funcionar la bomba para hacer circular el agua y evitar que se congele. El señor Gómez dice que tratará de usar su electricidad y gas para evitar cuentas altas en su factura. Pues el gas, prender lo menos que se pueda, la luz y el gas. Sí, prender lo menos que se pueda para ahorrar. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone. Y bueno, también es importante recordar que si usted tiene una emergencia o presiente el olor a gas natural, debe abandonar el área inmediatamente y reportarlo al número 885-6942 o al 911. ¡Gracias! ¡Gracias!